Música Madre mía, pero que feas que tengo las uñas Pues es que están amarillas, sin color Pues voy a tener que buscar algún remedio por ahí Vamos a ver que encuentro Hoy en Remedios y Caseros Y en el apartado de Remedios Rápidos Te traemos un abrillantador de uñas Así que no te vayas que ya comenzamos 3, 2, 1, dentro Hola, hola Y bienvenidos al canal de Remedios y Caseros Hoy te voy a explicar Cómo puedes abrillantar las uñas de forma natural Mira, si tus uñas tienen un color amarillento No dudes en darles un poco de brillo con un poco de zumo de limón Así es Así que si quieres probar este remedio Solo tienes que mezclar el zumo con una cucharada de aceite de oliva Y a continuación sumergir las uñas en la mezcla Y frotarlas con un trozo de algodón Y este pequeño tratamiento natural Lo deberás de aplicar 3 veces en tus uñas al día Hasta encontrar una gran mejoría en el estado de las uñas Es decir, te van a quedar unas uñas muy abrillantadas Y muy bonitas Así que prueba este pequeño remedio Bueno, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!